Exhausto de cabalgar, Alejandro decidió darse un baño en el río Cidno, que atravesaba de extremo a extremo la ciudad de Tarso. Pero sus aguas provenían de las nieves derretidas de los Montes Tauro, y al entrar en contacto con su cuerpo sudoroso, éstas le provocaron graves fiebres. Durante semanas, se respiró un ambiente de incertidumbre y tensión por la más que posible muerte del rey. El médico personal y amigo de Alejandro, Filippo de Acarnania, le preparó un brebaje para calmar sus altas fiebres. En ese momento, Parmenión se presentó en la tienda de Alejandro, y le entregó una carta en la que le advertía que tuviera cuidado con el médico. La nota aseveraba que Filippo había sido contratado por Darío III, para asesinar a Alejandro a cambio de riquezas, y de desposarse con una de sus hijas. Tras leerla, Alejandro se la entregó a Filippo, al mismo tiempo que bebía el brebaje que le había preparado. El médico, iracundo, negó las falsas acusaciones, y pidió a su rey que encontrara a los que le habían calumniado. Alejandro lo miró y dijo. Prefiero morir, a desconfiar de mis amigos.